La piscina del Polideportivo Municipal de Osuna ha acogido una de las pruebas del circuito provincial de natación de verano que organiza cada año la Diputación Provincial de Sevilla. Casi 500 nadadores y nadadoras de los 10 municipios participantes del grupo C de la provincia de Sevilla se dieron cita en las instalaciones municipales de nuestra localidad para vivir una intensa jornada deportiva destinada a niños y niñas donde no sólo se ha competido también se ha fomentado la participación y la promoción de este deporte y la formación técnica en el mismo. El delegado de deportes del ayuntamiento de Osuna Benito Eslava acudió para apoyar y animar a los nadadores locales. Es verdad que viene siendo habitual que cada año pues de las cuatro sedes que componen este circuito provincial pues Osuna sea una de ellas. Tenemos hoy aquí a participantes de muchísimos pueblos de nuestro entorno de esta zona 4 de Diputación y la verdad que es un día competitivo importante y bonito y sobre todo porque bueno todos nuestros nadadores y nadadoras tienen la suerte de que de que sus padres y su familia pues se pueden acercar hoy y verlos en competición aquí en nuestro pueblo. Casi rozando el medio centenar el equipo de natación de Osuna que tras esta prueba ocupa la primera posición competía y destacaba en las diferentes categorías. Es una experiencia muy bonita. A este chulo me ha gustado y que cuando he quedado primero me he quedado flipando. He estado guay y me gusta nadar. Me gusta nadar y también competir pero lo importante es participar. Sí, me ha gustado mucho. Siempre vengo a nadar. Primera en Kroll y primera en Mariposa. Que yo iba a tercera en Kroll y iba cogiendo ya a la niña que iba a segunda y al final como iba a primera otra que era también dos una pues digo y estaba todo reventado digo yo voy a seguir en el puesto de segunda pero yo no voy a adelantar para primera ya. El delegado municipal de deportes quiso poner de manifiesto el alto nivel competitivo de nuestro equipo local de natación. Es normal que cada año el año pasado fuimos campeones cuando no somos campeones somos sus campeones y es verdad que tenemos un alto nivel de preparación de estilo de formación. Tenemos la suerte que tenemos unos monitores que son muy buenos en la enseñanza y tenemos también esa predisposición que existe por parte de los padres de traer desde muy pequeñito a sus niños y sus niñas a estas instalaciones para que aprendan a nadar y poco a poco a medida que van aprendiendo a nadar pues también van perfeccionando en los diferentes estilos. Andrés Gracia, monitor del equipo local de natación destacaba la magnífica actuación de nuestro equipo en esta temporada. En esta jornada ya que la gracia que la tenemos en este pueblo vamos a intentar dar lo mejor de todos, de todos los nadadores e intentar estar al menos ahí arriba. Incluidas las madres el hecho de ya tener que levantarse más temprano, venir a nadar son los que realmente les motiva el hecho de a primera hora del día vamos a nadar, vamos a nadar que son los que verdaderamente sienten pasión por la natación. Como Andrés Gracia ha destacado la pasión y el disfrutar nadando son siempre los principales objetivos de nuestro equipo al margen de alcanzar el primer puesto del campeonato. Seguimos con la misma metodología del año pasado que es que los niños, los nadadores de nuestro pueblo sientan pasión, que disfruten nadando, disfruten viniendo a entrenar y que se lleven ellos un gran recuerdo. Sobre todo eso que es lo que se van a llevar verdaderamente, principalmente eso, de que se lleven esa experiencia. María López, monitora y nadadora del equipo local de natación también destacaba ante las cámaras de la televisión municipal la buena trayectoria de nuestro equipo. Estaba entrenando este año más temprano, pero vaya, siguen viniendo y nada, por ahora vamos muy bien a ver cómo terminamos la jornada. Este año todavía es mi último año de competir, entonces pues estoy viendo un poco la diferencia entre competir y entrenadora, pero vamos, las dos cosas merecen la pena. Es una experiencia que competir contra los pueblos, se echa muy buen rato y no sé, yo creo que es una buena experiencia para todo el mundo y hacer deporte. Benito Eslava puso de manifiesto que la base fundamental para el éxito de nuestro equipo, principalmente en las categorías inferiores, son los cursos de natación que cada año pone en marcha la delegación municipal de deportes y que cada vez tienen más éxito. Sí, es verdad que me estaba comentando ahora con los monitores, la diferencia más importante que se encuentran en estas competiciones son en las categorías más pequeñas. Los más pequeños, es verdad que como se inician muy pronto en el medio, en el deporte, en la natación, pues dominan muy rápidamente los estilos, con lo cual le sacan mucho partido a la forma de nadar. Y es en esas categorías donde destacamos sobre todos los demás pueblos con una gran diferencia. Luego sí que es verdad que a medida que ya las categorías son superiores, pues sí que se va igualando, aunque tenemos unos buenos nadadores y nadadoras en todas las categorías. El delegado de deportes adelantaba en relación a la construcción de la nueva piscina con motivo de la puesta en marcha del nuevo grado de Educación Física en la escuela universitaria, ya que ésta dará mayor realce a la natación en Osuna, permitiendo la práctica de este deporte durante todo el año, la impartición de cursos y otras posibilidades. Si esto es así ahora, en un futuro inmediato, pues estamos seguros que va a tener también esto un realce importante, ya que la construcción en no mucho tiempo que vamos a llevar a cabo en Osuna de una piscina cubierta va a dar la posibilidad de que no solamente se pueda nadar en los meses del estilo, del verano, sino que vamos a tener la posibilidad de enseñar a nadar y de participar y competir y prepararse y hacer también la competición del invierno. Nos va a dar una dimensión muchísimo mayor en cuanto a este deporte con esa nueva piscina cubierta. Por último, Benito Eslab ha querido hacer una valoración positiva tanto de la temporada de baño en la piscina como de los cursos de natación en los que participan cerca de un millar de personas. Creo que es muy positiva, ¿no? Es verdad que tenemos muchísimos asistentes, con lo cual eso deteriora un poquito el servicio. Es verdad que cuando se junta mucha gente en una instalación es que da de sí lo que da de sí estas instalaciones, pero en realidad el funcionamiento, pues yo estoy muy contento. Cualquier fin de semana, pues haya en torno a 500 personas en estas instalaciones y que todo aconteza con normalidad, pues la verdad es prácticamente lo que pretendemos. Eso en cuanto a la temporada de baño libre, pero después en cuanto a la natación, los cursillos de natación, pues como siempre, muchísima participación. Los inicios son muy complicados en el mes de julio porque es muchísimo los participantes. Luego se va nivelando un poquito. En agosto está un poquito la participación más reducida, con lo cual también es más fácil para los monetarios controlar a los nadadores. Y la verdad es que muy contento y que esperemos que así se mantenga hasta que más o menos está previsto que cuando llegue el primer fin de semana de septiembre, el día de la patrona, pues se cierre ya la temporada de piscina. En este circuito se incluyen los cuatro estilos de la natación, libre, braza, espalda y mariposa, tanto en pruebas individuales como por equipos, lo que denota el alto nivel técnico del mismo. ¡Suscríbete al canal!